El fin será un camino que no quiero hallar La suerte viene a toda hora en suya que era mi vida Hagan siempre para la batalla en la razón que te voy a morar Si hay una sombra para cada luz, con la salón de todas Si el destino será una mentira Si hay lo único que quiero hallar la vida En mitad o me voy La lucha sigue más alta en las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima te perderás de vista Como en el apago en la fría no te cruzarás los abismos Besos que guardan a la sombra que te ocultan de la misma Oye, el bosque año y el otro lado Y el detente grite a la mar Llega al sabor Y el bosque año y el otro lado Y el bosque año y el otro lado Y el bosque año y el otro lado En fin viene a toda la misma ¿Viste? Tres las niñales ¿Viste? Música y si me supe a la nueva buena por mi cadena olvidarás tu memoria como si me ha dado camino que no quiero estar un malo de guerra con la bala que te hecha aquí y me guiará y me guiará y me guiará y me guiará y siempre para la batalla y la razón que te dejo en morar y hay una sonra para cada luz o a la chadón de todas y el destino sea una mercía y el chadón y con quien te da la vida de mi cadena terminar como vos y me guiará 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 Gracias por ver el video.